Bienvenidos a Challengers al Minuto. Yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen del último día del America's Challengers. Luego de 5 horas y 5 partidas no aptas para cardíacos, Pain Gaming se queda con la copa y con la victoria frente a Fear por Starforce de Norteamérica. La escuadra brasileña siempre estuvo adelante en el marcador de la mano de Marvin. No obstante, Fear nunca dio el brazo a torcer, logrando forzar el empate hasta el quinto juego, donde Marvin volvió a ser la estrella al robar el dragón ancestral con el que Pain ganó la última partida, la serie y el campeonato. Y con esto me despido. Muchísimas felicidades a Pain Gaming por el campeonato y a todos ustedes por habernos acompañado durante todo este tiempo. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en WORDS. ¡Gracias! ¡Gracias!